¡Suscríbete al canal! ¿No te reís? Nosotros también. Yo me iba a lanzar la acción. Ahí wey. Y aparte hay un eslide. ¿Dónde? No sé. Bueno, hasta el fondo wey. Ya lo vi. Listo. Wey, wey. ¿Dónde vas a quedar? ¡Sniper! 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 ¡Chingada a su madre! ¡Sniper! ¿No hay más? No. Vamos a hacer un castrito. Hasta el otro lado lo hacen los huevos. Exacto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Este camino avanza más rápido, ¿sí gringo? Como que siento que no, wey. Pero es exactamente la misma. Siempre hacía ahí ser unido. ¿De qué servían esos cerebros, wey? No les daban un campo ni nada, ¿verdad? Pues nada. ¡Ja, ja, ja! A la verga, wey. Con tanto cabrón estos. Un chubo de knife, wey. Mejor no le voy a medirme, wey. Está abundando, wey. ¿Pues no traes algo por mira? ¡No! Ah, tu también estás tratando de... Bueno, yo si me lo chingué, güey. A ver si me atendió tu lado también, güey. Verga, güey. Tengo un severo problema de no armas, güey. Tengo un severo problema de falta de vida. Se me diría que aquí tenemos que buscar packs de vida, güey. No, esto sí estás bien jodido, güey. Mira que hay otro de la vieja, güey. Nobleros, acuérdense que estos son gameplays, no guías. Por eso, bueno, no nos estamos deteniendo tanto. No, no estamos viendo cada uno de los videos. ¿Puedes escucharme? Estoy en mi chata, pero estoy en el tren... Mi chata. No pasa. Los dos decimos la misma mamá, güey. Es que acá picaban. Sí, güey. Sí, como que sí, no explotan, güey. Te digo, güey. Es el último, siento que se ve bien la peta. Me toca destruir la nave. Ya por aquí está la Galicia. Sí, 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 esa es la madrida. Ay, por esta cosa, está muy culero, güey. Es una co-oca, güey. Ni pedos, moderos. A veces pasa... A veces sí no sé qué chinguegos, es un explosivo. ¿La hace? Sí. ¿Con una mina? No me acuerdo, güey, pero sí me acuerdo que esa madre es un explosivo. Normal, güey. O sea, sin el tanque, pues nada más no puedes hacer mucho, güey. Es que me dejé matar a los de Slipers, güey. Ahí está, güey. Sí, no puedes hacer mucho, güey. La verdad. ¿Mataste en un solo Brut, güey? Puro pinche monito pedor. Guau, maté a cinco, güey. No, es que fue esa segunda misión, güey, de cinco minutos, güey. Güey, va a salir un juego de Xbox de Zombies que va a estar mamón, güey. Ya salió, güey. No, se va a llamar... Dying Light, güey. Dying Light. Pero va a ser, no mames, de Open World, güey. Tipo GTA. Así, mundo abierto de Zombies, güey. Es como el de... No, güey. Pero mejor, güey. Es que este va a ser más mundo abierto, güey. Qué bueno, güey. Pues va a ser como jugar Grand Theft Auto, güey, pero con Zombies, güey. Y aparte vas a poder crear cosas tipo The Last of Us, güey. O sea, está... Está muy bueno, güey. ¿Cuándo sale? Nada, va a estar bien, mamón. El siguiente año, güey. No sale para todas las consolas, güey. Entonces está chido porque también va a salir para 360, güey. Tío, porque yo todavía no me pienso comprar el Xbox, güey. Ah, entonces ya va a estar muy bueno, güey. No, tío, que he escuchado muy buenas reseñas de eso. Y así es el plan. Ah, qué poco de estudio, ¿o no? Escúchale esa, güey. Ah, no llegaba, güey. La otra, güey. La otra, güey. Esa es verdad. Ahí va. Put the trigger Con cargo me dice que me va para acá wey ¿Y quién es el imbécil que trae lo que hay que disparar? Lo que tenemos que ir allá wey, aquí es tu cobre teca Chingale wey Ay wey yo pensé que era shotgun Era una pinche pistola culera Me mataste wey Dame ¿Ya volaste el puente? ¿Ya has que volar el puente? No wey Bien wey No me wey que no tengo armas No tengo armas contra Objetivos lejanos wey No está chingido Pues casale wey Yo ya estuve aquí pepenando armas Saqué lanzagranadas y traigo la metralletilla culera Ok no te juzgo No te juzgo No te juzgo Marine ¿Cuál? A él hace? Ah no mira ahorita está muy confiing wey No te juzgo Wey su puta madre wey Pocamadre wey Nervio Wey a que hora moriste? No viste que nos agarro y me di un pinche manazo wey Y yo pensé que no iba a alcanzar y el pinche se alcanzó Jajajaja Vale verga wey Con el lanzagranadas si me lo puedo chingar wey Me tengo que dar de espaldas wey Tu usas el láser con 13 wey? Es que esto es el que estabas hablando Pues que te has dado un chingo a encargar wey Entonces de repente me chingan wey antes de que impare wey No 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 Viste bailar a mi ron, yo ya lo iba a matar Sí, güey, es un momento como este No sé a quién, güey, pero alguien No sé, güey, tal planeta está en riesgo Uy, estás haciendo tus cosas, güey Bueno, deduzco que ya te chingaste al Víctor Rópez Un arma decente, güey Yo también tengo mi lanzagranadas Estoy como que escuchando, güey Sí, como que hay un... ah Debe ser un bot, güey, pero creo que Estoy demasiado optimista Sí Yo estoy buscando armas hasta aquí arriba, güey No hay ni más, güey Es peor, güey No hay nada, güey No hay nada acá arriba, güey No hay nada acá arriba, güey No hay ni más, no estoy buscando De la peor vida, güey Graneta, güey Si me caras hombre desahuciado en este momento Si me caras hombre desahuciado en este momento La definición sería... No puedo decirte, güey Ok, encontró una torreta Que no va a ser muy útil aquí donde estoy ¡Ah! ¿Neta llegaron estos güeyes hasta acá? Hay un tanque... hay un tanque... De los... de los... de los cabrones, güey Me di cuenta porque me llevo como un meteorito azul, güey ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, güey! ¡Ay, fuiste tú no mames, cabrón! Me sacaste un pedote Saliste así de la nada, güey Como Mario Bros. saliendo de una pinche tubería, güey Güey, te iba a aventar una granada, estuve a dos, güey Casi no se te da, güey ¡Aım! ¡Paraín e автом coronas! ¡I could see! ¡S Arctic sea! ¡Paraín e 83 ¡Ahhh! ¡He oh! ¡Ahhh! ¡No! ¡Oh! Ok, ahora sí estoy en pedos, o sea, lo que me vi obligado a agarrar, es patético, me agarraste güey, no mames, ok, ya agarré una carabina y ya no es tan patético. Venga ese pinche tanque, el elefasto güey. No, 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 hasta a mí. A huevo güey. Sí güey, ahí hay otra pinche madre. A ver, mientras no baje otra chingadera de estas, ya no tengo ganas de despedirme. Como la que está allá enfrente güey, mira que está muerto güey. Está, no, no está muerto. Creo que hablaste muy rápido güey. Ay güey, ay, ay. Güey, bajaron los dos, sí güey. No mames, nobleros, neta, ¿qué pedo con esto güey? ¿Qué hago güey? Si salgo para allá me matan, si salgo para la izquierda me matan güey. Ya salí, ay güey. Ya, ya no salí güey. Echale la granada güey. No mames, cabrón. Dice que no vamos a empezar todo otra vez güey. No creo porque es punto de control güey. Bueno güey, acuérdate que ahorita van a dejar dos güey. No mames, arriba hay un chingo de güeyes. ¡Vamos a hacer una de las manos! ¡Vamos a hacer la de las manos! ¡Vamos a hacer la de las manos! Ok, bien a medias Porque recargué mi lanzagranadas Y eso en sí no es tan malo Recalcando el TAM ¿Qué es aquí metido? ¿Eres amigo o enemigo? No saliste Arriba hay un chingo de güeyes No mames, ¿dónde salió ese cabrón? Es que es un cabrón muy molesto güey, se ve muy malo Ah, es Joe Dimanio güey No sé, yo lo vi muy molesto Es Joe Dimanio güey No mames ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Hay que hacer aquí Güey, tenemos que tener pego con Joe Dimanio Sí, ya vivo Pero te acuerdas cómo se cambiaban las lanadas güey? Sí, por un LV güey Ah, bien, güey Con Joe Dimanio vamos a entrar a las cifras ¡Qué pedo, güey! ¡Han matado! ¡No, man! ¡Sí, güey! ¡Güey, es que me está! ¡Está en medio, güey! ¡Del pinche de la orgía, güey! ¡Ya, sal! ¡SAL! ¡Tú, león de mayo, güey! ¡Pinche mono yo, güey! ¡Bien, güey! ¡Ya no debe de tardar, león de mayo, güey! ¡La buena noticia es que ya salí! ¡La mala noticia es que salí con pistola, güey! ¡Y acá está! ¡Ya este güey aquí metido, bebé! ¡No está temblando, güey! ¡Sí, ese güey que me chingé hace rato, güey! ¡Que también dije que haces chingé! ¡No, yo te lo hago la buena que va a matarlo, güey! ¡Es de tardar, león de mayo, güey! ¡Pero de altura ya había salido, güey! ¡No es como que me aguja que salga, ¿verdad? ¡Pero no quiero que me sorprenda de repente! ¡Es que hay más güeyes, güey! ¡Pero güeyes, es que a Joe DiMio le aventó un chingo de granada, güey! ¡Ya, ya, ya, a Joe DiMio, güey! ¡No, güey! ¡No se muere, güey! ¡Sí, como me haces todos los protectores, güey! ¡Ya me bateó! ¡Ja, ja! ¡Ya me bateó! ¡Ya me bateó! ¡Órale, putos! ¡Vénganse! ¡Yo soy Joe DiMio 2! ¡Ya que no hay enemigos, güey! ¿Crees que me puede chingar a esos rebeyes a martillazos? ¡Sos rebeyes mal! ¡No, veanme, güey! ¿Dónde moriste, güey? ¡Por ahí, güey! Tenemos como unos tanques que tal vez nos serviría a ese martillo, güey. ¡No te dije! ¿Crees que me puede chingar a los tanques a martillazos? ¡Yo me directo a matarlo! ¡No! ¿Vete, ya no me puedo agarrar? ¿Martillo? No, mi lanzagranada. ¡Ah! Martillo aquí lo tengo, pues no creo que sea muy útil. Me tengo que acercar un chingo. ¡Qué pep! ¡Perdad los cuerpos de los Brutes por granadas, güey! Es lo que estás viendo, güey. Porque tengo una granada de Brute. De las... De Spinders. Y tres frags que no le van a servir para un carajo. Yo tengo a los militares, güey. Yo no he encontrado ahorita más, güey. Ya desaparecieron. ¡Qué pep! Bueno, hasta acá sí llegamos. ¡Guy, güey! ¡No! ¡Güey! ¡Qué pedo! ¡Me cazaron, incul! ¡Ay, se chingaron la torre! ¡Túbel a todos! ¡No dales, putos! ¡Ahí les voy! ¡Ahí les voy atorretados, hijos de su pinche madre! ¿Qué te puedo recomendar que ahora es un par de vidas que... ¿Por qué estoy muy jodido? ¡Ay, güey! ¡Más o menos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, mira! Esto va a estar bueno, güey. Esta es la parte tricky, ¿no, veros? No, güey. A ver, güey. ¿Tú le... ¿Tú le... ¿Tú le traes el martillo? Sí. ¿Ah? Yo les puedo dar de lejos, güey. De cerca, güey. No, así. Yo me recule aquí en un... No, ya puedo llamar su atención, güey. Un poco. Es que es esta pinche arma que tarda un chingo en recargar, güey. La cosa es que tú tienes algo como que lo distraigas, güey. Para que alcance a dispararle, güey. Bien, güey. Tanto a mí, güey. Lo que pasa es que no se deje llegar, güey. Güey, lo que pasa es que es un martillo como algo para darle, güey. Oye, me empen la pinta un chingo. ¡Uh! De caca, güey. De super caca, güey. No mames, sin esa madre no lo hubiéramos hecho nunca en la vida, güey. Es que, güey. Estaba el cabrón. Eran dos, güey. Uno se escoltaba al otro, güey. Es como... La cabrón. Puta, se me olvida que este güey brinca. Tres escalones y se hace daño. Puto, güey. Ahorita se me cae ahí atrás, güey. Güey, ¿el otro bestia qué, güey? Como por qué nunca bajó los chingazos. Está ya esperando, güey. A ver si se abre la puerta, güey. O sea, es que John D. Mayer ni siquiera lo... Lo atacó, güey. Lo yo, no, güey. ¿No lo atacó, güey? No, pinche yo, güey. No, pinche yo, güey. Nada de colectivo. ¡Vean, güey! Acá están todos, pinches. ¡Culos, güey! Yo pensé que solo había uno, güey. Está todo el ejército aquí, güey. No, no pasa antes. No, güey. Aquí está tratando también, güey. ¿Y acá no había nada? Puta, güey. Luego, aquí tenemos que aguantar, güey. Aquí van a llegar como chingomil cadernos. No, no, las tengo que dejar más del planeta, güey. Ah, ya me acordé. Sí es cierto, güey. No mames, aquí llegué. Tú tienes que proteger las partes de atrás, güey. Las de encerse, güey. No, yo alcanzo a proteger estas dos de acá, güey. Pero la torreta ya no quiere ir hasta allá, güey. Yo toco a las de atrás, güey. Sí. No sé, güey. Pero es que casi se dejan venir bien rindo, güey. Único a mi favor es que tengo el martillo, güey, pero... Líen, liga esa dirección. Líen, liga esa dirección. Líen, ya, güey. Sí, pero ahí viene teniendo estos dos. Yo no veo a nadie, güey, por atrás, güey. Seguramente, todos vienen por aquí, güey. ¿No? No, no, no. Estoy checando todo el pedo acá, güey, por atrás, güey, no hay nadie. Es que hay como unas explanaditas, güey, de afuera, güey. ¿Ahora? Sí, güey. Pero es que seguramente aquí también van a llegar por allá, güey. Es que sí llegan, güey, pues, ¿a qué hora llegan, güey? Pero aquí estoy en el... No campeándole, güey, porque, pues, no se puede, pero... No mames, estos son estos pendejos, güey. Es que bien me defendieron, güey. Ja, ja, ja. Ahora tenemos un pedo mayor, güey. Que no tenemos torreta, güey. Llevan a estos imbéciles, güey. Que no están dando martillazos, ¿ah? Sí. Jajaja. Sí. Empecé a ver un club largo Es que dije a la chingada wey, no me voy a estar peleando con esos pendejos Estoy bien cagado, de repente vamos a empezar a ver el club Que es eso wey That's the way, osea ese es el wey que buscamos wey Ay, ahora viene el club de atrás wey Como te gusta wey, no mames Ahí wey, ahí está el pinche phantom de donde hay escudo wey Aquí en el pilar wey Vamos a campearles aquí A tu chingada wey No, es que me chingó wey No me viste y me chingó wey Ustedes no lo han pasado por ahí, pero no Voy a explorar Yo acá lo tengo prácticamente todo bajo control wey Casi No mames wey, estuvo bien fácil Ya no hay nadie? No wey No se wey, le estuve campeando así poquito wey Como si jugara pinche Gears of War wey, así le campeaba wey No, ese pinche fue wey Así de, como cachero wey No, ese pinche fue wey Así de, como cachero wey Ah Así Bien De hecho creo que me jalaron De hecho creo que me jalaron Que para el pinche marido este puto no hace nada Ehh también tiene uno que salva Uhhh Ah mi carajo Pero a ver No se puede wey No se puede wey Ay a la verga Cambalache Ah pinche bitch yo no tengo arma para ese wey Mi pie no lo voy a dar con esta Uy la escopeta wey A ver dame el cambalache Ya wey No, 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 no. ¿No te han matado? Se me molesta disparando a la pared, güey, qué pedo. No, no, después de esto sí me agarraron, pero me agarraron eso. Yeah, estoy controlado. Falta, güey, escucha otro como... Falta un Brood, güey. ¿Viven por mí, putas? Pinch de short, güey. Paz de la madre, güey. Sí, güey. Ya no veo el otro video de 30 minutos. Ah, güey, para que vean cómo los queremos, cabrón. Bueno, es que esto es un poquito más largo. Más entretenido, nos pica más que el pinche racing. Bueno, sí. Bueno, pero los zombies también, no, güey. Que en cierto, el juego en juego, sí, no tanto. Pero los zombies, las misiones de zombies están chifonadas. Sí, sí, sí. Casi nos picábamos. Del pichicot. De hecho, aún no faltan muchas misiones, no, la razón de faltar unas dos. ¿El Odio Steam? Sí, pero... Más o menos... No, por favor, no. Normal. ¿La vuelven a apelar? Sí. Muy normal, digo. Y porque el pinche 7 se detenó la torreta. Mami, pero creo que me contaban a mis dos panasotas, güey. Sí cuentan, güey. Pero bueno, no, 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 hasta aquí la vamos a dejar. Así que cuídense. Saludos. Like y compartan. Bye, bye. Bye, bye.